Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero como saben aquí queremos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia y todo desde las enseñanzas de la Iglesia Católica pero particularmente lo que nos dejó Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo como también ya saben yo soy Elisa y hoy vamos a tener nuestro séptimo video de la serie de la Teología del Cuerpo y vamos a hablar acerca de el ser humano como un don ¿Cierto? ¿Qué significa que la persona sea un don? Y bueno, entonces comencemos Bueno, entonces para hablar de la persona como un don tenemos que comenzar a hablar de lo que es el hombre original es decir, el hombre como fue creado por Dios, ¿cierto? antes del pecado original y de todos los cambios ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando Dios nos crea, pues nos da una naturaleza según sus deseos y según sus designios pero el ser humano al pecar, que acuérdense que el pecado original es decirle a Dios, es convertirnos en los dueños del bien y del mal es decir, decidir por qué las cosas están bien y por qué las cosas están mal Acuérdense que el bien depende de la naturaleza ¿Cierto? El bien es lo que le va a permitir a la cosa ser como es y continuar en su naturaleza En cambio, cuando nos convertimos en los dueños del bien y del mal lo que estamos diciendo es, vamos a determinar cómo es la naturaleza de las cosas para nosotros poder decir qué es lo bueno y qué es lo malo ¿Sí? Según nuestro capricho, según nuestros deseos, según lo que nos interese básicamente Entonces, obviamente parte de lo que, no solamente parte, sino lo más importante que cambiamos fue la naturaleza humana Nosotros decidimos ser diferentes a como Dios nos había creado Pero, y pues es ahí donde comienzan todas las variaciones entre las culturas Entonces, ay, el hombre de una cultura es completamente diferente al hombre de otro El hombre de un momento histórico es completamente diferente al hombre de otro momento histórico ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque hemos renunciado a nuestra naturaleza y hacemos pues lo que queremos y como lo queremos Aquí entonces, cuando hablamos del hombre original son todas estas cosas que hacen parte de la naturaleza humana porque Dios así lo decidió, porque Dios lo quiso Y obviamente el hombre original tiene dos cosas o sí, dos características fundamentales que le va a permitir ser quien es Lo primero es la soledad original Y esta soledad original sucede porque el hombre se encuentra frente a los demás animales y se da cuenta que sí El hombre que, bueno, por naturaleza el ser humano tiene un cuerpo igual que todos los demás cuerpos Un cuerpo entre los cuerpos Es muy parecido, es básicamente lo mismo Pero, y, ah bueno Y obviamente este cuerpo va a funcionar igual que funciona con los animales Con ciertos, en los animales son instintos porque no es algo que se pueda decidir y no es voluntario Cuando un animal tiene instintos de supervivencia no puede decidir no sobrevivir Los seres humanos podemos decidir no sobrevivir y de hecho es así como las personas se suicidan Entonces, en nosotros es una tendencia pero en los animales es un instinto Sin embargo, pues obviamente podemos reconocer que parte de nuestras tendencias está ahí en los animales ¿Cierto? Entonces sí, reconocemos que efectivamente tenemos algo en común con los animales pero que en la relación con el animal falta algo Porque el animal no es capaz de reconocernos reconocer nuestra interioridad Porque los animales no son capaces de reconocer la identidad de las personas Acuérdense lo que yo les decía Los seres humanos, por ser seres espirituales tenemos inteligencia y voluntad y esto nos va a permitir saber quiénes somos ¿Cierto? Tomar conciencia de nosotros mismos pero además definir Yo soy esta persona de este estilo no esta otra tipo de persona de este otro estilo Y vamos creando las diferencias entre las formas de ser humano Eso es algo que los animales no alcanzan a ver porque como no tienen espíritu no tienen la posibilidad de reconocer qué está pasando con nosotros ¿Cierto? Y obviamente el ser humano se da cuenta que está solo en ese sentido que en el universo no hay otro ser con el que pueda hablarse de esta manera Además también se da cuenta el ser humano que tiene un lugar muy diferente al del resto de las criaturas porque Dios nos ha hecho sus socios ¿Cierto? Y básicamente lo que nos has dicho es les doy libertad para que ustedes yo a ustedes les doy una naturaleza completa y les doy un el mundo completamente como es pero ustedes verán de todas las cosas que yo deje en potencia ustedes que van a llevar al acto ¿Cierto? Que van a ser una realidad que van a desarrollar que va a ser cierto y que no Esta hace parte de la dignidad humana y es algo que los animales no tienen Y otra cosa que sucede es que el ser humano es capaz de amar Al ser persona puede reconocerse a sí mismo y crear su identidad pero también puede reconocer la identidad del otro y puede amar a la otra persona y es ahí cuando se convierte en un don Y obviamente esto es algo que los animales no pueden a lo cual los animales no pueden responder Nosotros podemos responderle el amor a Dios precisamente porque sabemos lo que podemos reconocer el amor porque podemos reconocernos a nosotros mismos a él a los demás ¿Cierto? y podemos reconocer el amor y podemos devolverlo y decir ah, yo también te amo como tú me amas a mí Entonces es recibir y entregar Esto es algo que los animales no pueden hacer y obviamente es algo que el ser humano pues se da cuenta que no tiene ¿Cierto? Esto es sobre todo piensen en el primer relato en el segundo segundo, perdón El segundo relato de la creación cuando Dios dice bueno, no es bueno que el hombre esté solo ¿No? Que al primero que al principio él solamente crea al varón ¿No? Y después dice como, uy no si está como solo porque no logra tener una persona alguien con quien ser ¿Cierto? Un igual Entonces crea a la mujer Y el punto es en el momento en el que se crea la mujer que con la creación de la mujer es también la creación del otro de esa otra forma de ser humano Entonces comienza la verdadera posibilidad de el propio reconocimiento y de la propia identidad Porque como yo les he dicho pues bastantes veces ¿Cierto? La propia identidad se construye en el encuentro con el otro porque en el encuentro con el otro el otro me va a pedir algo ¿Cierto? Y yo voy a responderle Entonces si me piden amistad pues obviamente yo voy a responder con mi amistad Pero eso significa que yo tengo que responder pensando en ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que esta persona en este momento particular que me está pidiendo? ¿Cierto? ¿Qué tengo yo para responder? ¿Cierto? Porque es diferente ser amigo de una persona introvertida que de una persona extrovertida ¿Sí? Entonces uno solamente se da cuenta si uno es introvertido o extrovertido cuando está frente al otro y se da cuenta que ah no esta persona como que habla más de lo que hablo yo y a mí no me gusta compartir tanto a esta persona sí ¿no? Yo no muestro tanto mis sentimientos a esta persona sí Entonces miren que es en esta respuesta en que uno se logra dar cuenta como ah esta persona soy yo ¿Cierto? Entonces primero que todo el otro siempre va a ser fundamental para el propio reconocimiento además como también les digo el otro va a reconocer cosas en nosotros que nosotros no habíamos reconocido entonces nos muestra quiénes y cómo somos pero también el otro va a ser alguien distinto a nosotros lo cual nos hace también reconocernos a nosotros en el sentido de ah yo no soy así ¿Cierto? Es como un reconocimiento negativo pero además reconocemos nuevas formas de ser humano que nunca antes habíamos tenido Entonces la idea de la soledad original significa que el ser humano no logra ser lo que es ¿Cierto? No logra verse a sí mismo y escoger qué desarrollar de sí si no hay un otro a quien entregarse ¿Sí? Es por eso que decimos que la persona es un don porque solamente existimos realmente en tanto somos para la otra persona ¿Sí? Y bueno a esta idea de la soledad original se le une la idea de la inocencia original que básicamente la inocencia es bueno primero que todo el aceptar la voluntad de Dios y aceptar que Dios es Dios ¿Cierto? Entonces permitirle que sea él quien define cuál es la naturaleza del universo ¿Cierto? De todas las cosas del universo pero además eso significa como ya sabemos que sea él quien define lo que es bueno y lo que es mal ¿Cierto? Entonces es pedirle a él es dejar que Dios sea Dios básicamente eso es una parte fundamental de nuestra inocencia original la otra parte la otra parte es una pureza en la mirada de tal manera que cuando vemos la humanidad nos parece suficiente acuérdense lo que les he venido diciendo de el complejo de castración ¿No? todos estos complejos suceden porque lo humano no es suficiente porque nos da vergüenza porque queremos algo diferente entonces aquí cuando decimos es que lo humano sí es suficiente estamos pensando en la finitud ¿Cierto? la incompletitud esta interdependencia es bueno y es positivo y de hecho no sufrimos porque yo no soy igual que todos los demás que después del pecado sí lo sufrimos ¿No? y muchas veces pensamos si esta otra persona vale y es diferente a mí entonces yo no valgo porque yo no soy así ¿Cierto? entonces esta es la lógica del reina de belleza ¿No? si una persona vale todos los demás no no si podemos dos cosas pueden ser valiosas al mismo tiempo aunque sean diferentes esto es algo que después del pecado original no se ve ¿Por qué? pues porque hemos perdido esta inocencia de la mirada y miren que acá la inocencia no se trata de ser ignorante que es que a veces nosotros pensamos eso porque pensamos que los niños son inocentes ¿Cierto? y son inocentes porque no saben nada realmente no se trata de esto la inocencia original de la que estamos hablando aquí es inocencia en el sentido de se conoce lo que se es ¿Cierto? se ve claramente el conocimiento está completo y sin embargo se le encuentra la bondad ¿Cierto? y la beatitud y la belleza a lo que es humano de eso se trataba la inocencia original y obviamente eso significa que en la relación con el otro la persona tiene claro que cuanto más se entregue más más se construye a sí mismo más se desarrolla pero también más obtiene porque no solamente primero que todo va a obtener la respuesta del otro ¿Cierto? y el otro va a responder por ejemplo aceptando lo que uno tiene para dar eso implica valoración ¿Cierto? entonces uno es valorado por el otro además el otro también va a responder con afecto y consigo mismo ¿Cierto? así cuando en el momento que uno se entrega a la otra persona también comienza a entregar entonces uno tiene ya lo propio y lo del otro ¿Cierto? y vamos teniendo cada vez más y obviamente se tiene esta posibilidad pues se tiene el desarrollo de uno mismo ¿Cierto? se tiene toda esta identidad y toda la construcción del propio ser que es fundamental pero entonces con el pecado original sucede que en el momento en que las personas se entregan quien las recibe no recibe a una persona sino que asume que está recibiendo una cosa entonces en vez de ser una persona que recibe es una persona que posee ¿Cierto? te entregaste entonces ah pobre estúpido ahora eres mío ¿Cierto? porque miren que aquí lo que es mío significa algo que tiene que servirme a mí ¿Cierto? alguien que va a ser usado por mí si nosotros pensamos en la primera alianza que la primera alianza es cuando Dios nos dice bueno ser fecundos y multiplicados enchir la tierra y dominarla lo que Dios nos está diciendo es la tierra va a ser de ustedes para que ustedes la desarrollen según mi voluntad yo ya puse la naturaleza y yo ya creé todo para que las cosas funcionen según mi plan pero ustedes van a ver a qué hora se ponen ustedes van a definir cuándo se hace el plan cuánto del plan se hace de qué manera ¿Cierto? que es ahí cuando yo les digo cuando uno comienza a mirarse para adentro y uno se da cuenta que tiene talento para la música es muy distinto decir entonces bueno voy a convertirme en música porque voy a tocar guitarra pero si sabes como guitarra como hobby a voy a ser guitarrista profesional a voy a ser directora de orquesta ¿Cierto? a voy a ser compositora digamos que todo esto son el cuánto desarrollé lo que tengo básicamente Dios lo que nos dice les ha dado inteligencia para que ustedes lo desarrollen y el dominio se convierte en se domina en tanto se sirve de tal manera que uno puede decir este árbol es mío no porque yo tengo un papel de notería que dice este árbol es de Elisa ¿Cierto? sino porque yo trabajé y le puse todo mi ser a este árbol ¿Cierto? entonces aquí está mi trabajo aquí está mi desarrollo entonces este árbol tiene parte de mí y es ahí donde el servir se convierte en el reinar que es algo que en el pecado original ya no pasa porque entonces reinar y servir son antónimos ¿Cierto? mientras en la inocencia original son son básicamente parte del mismo proceso ¿Cierto? que es el el poder ser existir para el otro ¿Cierto? el ser don en el en el pecado original entonces es todo lo contrario porque si yo sirvo yo no poseo entonces yo no estoy reinando ¿Cierto? sino que sobre mí reina alguien más sobre a mí alguien me domina en vez de yo poder ser dueña de mi propia vida y es aquí cuando como vemos pues comienza toda esta idea de la humanidad no es suficiente el amor no vale la pena no nos gusta no lo queremos y demás pero bueno esta sería como la introducción de este tema por hoy en el próximo video vamos a ver la diferencia entre ser don cuando estamos en una relación de igualdad con la otra persona y la el ser don cuando estamos en una en una relación de jerarquía es decir como padres e hijos en donde el padre está por encima del hijo ¿Ok? que es una es una relación desigual en esos tres en esos dos tipos de relaciones pues vamos a tener dos tipos de formas de ser don diferentes entonces eso es lo que vamos a continuar en el próximo video entonces bueno pues me encanta que se hayan quedado hasta el final del video si tienen dudas comentarios inquietudes no sé lo que quieran me lo escriben ahí en la sección de comentarios o me pueden escribir a charlasamorverdadero arroba gmail.com charlasamorverdadero arroba gmail.com yo trato de responderles tan rápido como sea posible o lo respondemos en las sesiones en vivo de los sábados entonces bueno nos vemos dentro de una semana muchas bendiciones para todos chao chau chau